¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Por aquí ya reportándome en día domingo, amigos. Y pues hoy domingo es cambio de horario. ¿A quién se le durmió el gallo? A nosotros, gracias a Dios, no se nos durmió. Hubo varias amiguitas que me avisaron por el canal y también a mi esposo le dijeron en el trabajo que no se le fuera a olvidar. Porque años atrás se nos ha olvidado. Y ha sido un caos, amigos, porque ya tienes un horario y de repente te lo cambian y pues un descontrol total, ¿verdad? Pero bueno, pues ya ahorita, gracias a Dios, ya estamos casi por irnos, amigos. Solamente quería saludarlos y desearles un día lleno de bendición. Pues ya salimos de la iglesia, amigos, y ahorita vamos a pasar a comer. Vamos a comer aquí, miren, en esta trailita que está aquí. Creo que ya les enseñamos los machetes que venden aquí. Están bien ricos, tienen de diferentes cosas. Más o menos como todo lo que contienen los tacos, ¿verdad? Pero lo hacen en, pues, una tortilla gigante. Diferente presentación. Sí, y se llaman machetes. Ya nos llegó la comida, amigos. Miren, qué rico. Yo pedí de camarones con huitlacoche, igual que mi esposo. Y ahí está Leo. ¿Qué pediste tú, Leo? De camarón. ¿Y Dayana qué pidió? Camarón y tripa. Le estoy fiel a la tripa. ¿Y por acá está Naomi? Camarón. ¿Solamente camarón? Sí. Vamos a acompañarlo con agua de coco. Ah, esa es de sábila. Agua de sábila con mango. Coco. Y sale, este sale. Las salsas. El agua de coco. ¿Qué pediste esto, hijo, de refresco? Las bebidas horas. Y té dulce. Yo siempre voy a ser fiel a té dulce. Corona no. No, no, eso no, eso no. Es chistoso, ¿no? ¿Dónde ponen las salsas? Es que desde ese ratito que regresamos, no les había grabado nada, amigos. Pero es que como decidimos quedarnos aquí en la casa, no salimos a ningún lado. Entonces digo, no, pues ya no les voy a grabar, les grabaré mañana. Pero ahorita ya estoy aquí en la cocina. Se me ocurrió hacerles a mis hijos ahorita unas tortitas de plátano macho rellenas de queso. El detalle, ¿saben cuál fue? Que fui a Walmart y ahí chiví a buscar queso cotija y no lo encontré. Se me hizo raro porque yo he mirado siempre el queso ahí en las tiendas. Pero ahorita que lo necesitaba, no tenían. Así que pues las voy a rellenar de queso fresco porque pues no encontré el queso cotija. Como quiera quedan ricas y pues no son tan complicadas ser las tortitas. Nada más lo que hago yo es poner el vídeo del plátano que de hecho ya casi está saliendo. Miren, porque ya una vez que reviente, entonces quiere decir que ya está listo. Y ahí voy a esperar que se enfríe un poquito para formar un puré. Y ya después que esté el puré, entonces formo unas bolitas. Lo relleno de queso y le doy forma como si fueran unas gorditas. Y ya lo pongo a freír. Ya una vez que están fritas, pues ya están listas. Se puede acompañar con fríjoles refritos, con crema. O se pueden comer así solitas, nada más con el relleno de queso. Y están exquisitas. A mí me encanta bastante el plátano frito. Y pues aquí a Misterioso les gusta también. Oigan, pues ya casi está el puré, amigo. Nada más que necesité ayuda de mi esposo. Porque sí cansa. Tiene uno que machacarlo bien y como yo no tengo el machacador. No sé cómo se le llama. El triturador, no. No, no es el triturador. Sí es para machacar, ¿no? Es el machacador. O estaría equivocada. ¿Cómo se llama, amigos? Ahí me enseñan ustedes porque, no sé. Yo solamente sé que es como... Como... ¿Comellito? Ajá, una palita como para machacar los frijoles o la papa. Sí es un machacador. Sí es un machacador. Pues ya salieron unas tortitas, amigos. Ya falta poquito para que termine. Miren, aquí tengo unas. Y acá están estas. Las tengo en papel toalla para que absorba la grasa. Y pues ahorita vamos a mirar una película. Ya de hecho ya la pusieron los muchachos. Y yo estoy aquí hablando recién. ¡Mmm! 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 Déjame bajarle bien el volumen. No encuentro el botoncito. Ahí está. Es que traía la radio prendida. Pero la traía todo volumen. Oigan, pues ya por aquí estamos en día lunes, amigos. Anoche, ¿qué creen? Ya no les pude seguir grabando. Porque según nosotros nada más íbamos a mirar una película. Y ya de ahí íbamos a ponernos a jugar unos juegos de mesa. ¿Y qué creen? Nos picamos con las películas. Película tras película. Miren, se nos olvidó grabarles por completo. Pero bueno, aquí reportándome ya en día lunes. Ahorita ya fui a dejar a mis hijos ahí a la parada y a la escuela. Y me vine aquí de Carrerita Target. Vine a hacer unos mandados porque mi esposo me encargó una rasuradora. La de él ya le está fallando. Y me dijo que si iba a la tienda, pues que ahí me encargaba una rasuradora. Así que ahorita que ya salí, digo, pues voy de una vez a hacer las compras. Porque como es lunes, me toca hacer limpieza. Aparte amaneció lloviendo. Bueno, ahorita ya está chispeando. Y dicen que va a estar así todo el día. No sé si al ratito va a apretar el agua. Si va a estar así como ahorita. Pero pues como quiera quise venir a hacer las compras de una vez. Ya para regresarme a la casa y ponerme a limpiar tranquilamente. Y ya no andar con eso de que tengo que pues venir al mandado. A ver si no nos mojamos. ¿Por qué? No me traje la sombrilla. Lo que pasa es que cuando salí no estaba lloviendo. Pero empezó a chispear ya ahorita en el camino. ¡Ay! Pensé que había. Pensé que había pegado aquí donde ponen los carritos. Miren. Me estacioné aquí bien pegadito. Híjole, sí está. Sí está el agüita, amigos. Pero vamos a apurarnos para no mojar la cámara. Porque si no, después ya no vamos a tener videos. Miren, ahorita está semi vacío el estacionamiento. Casi no hay gente porque es temprano. Así que creo que sí fue buena idea venir de una vez. Para no tardar. No sé si voy a agarrar una canastita o un carrito. Pero como traigo la cámara creo que mejor agarramos un carrito. Porque voy a aprovechar. Me voy a llevar unas, unas este, cambochas. No, combucha. ¡Ay! Se me fue la palabra. Miren, aquí las tienen. Es combucha. Combucha. Miren, esta es la que nos gusta. Esta es de granada con limón. ¿Qué otros sabores tienen? Esta es de uva, me parece. De coco con lima. Y raspberries. Esta como que no. No me gusta mucho el sabor. Esta es la que me gusta. Miren, ginger. Este es uno de mis favoritos. Últimamente estoy obsesionada con estas cambuchas. No, combuchas. Combuchas. Me gustan, amigos. Porque me han caído súper bien. No sé si llevarme otra de estas. Creo que sí. Otra de estas. Y otra de ginger. A mi esposo también le gustan bastante. No son de sabor agradable. No son de sabor agradable. Pero nos caen súper bien en el estómago. Son probióticos. Son probióticos. Y tienen de otras marcas. Miren. Están estas. Esta también la he probado. Pero mi favorita es esta. Me gusta mucho. Bueno. Ya llevo unas. Ahora vamos a buscar la rasuradora. Oigan. Tienen la música bien alta. A ver si puedo grabarles. Si no, pues ya estoy aquí buscando la que me dijo mi esposo. A ver si la tienen. Él dice que aquí la miró. Vamos a ver. Miren. Es esta la que quiere. Y la tienen ahorita en oferta. Estaba en 70 dólares. Y ahorita la tienen en 56. Me voy a llevar también crema para café. Porque qué creen. En la mañana me tomé mi café sin crema. No me di cuenta que no tenía amigos. Y pues ya que estoy aquí. De una vez nos las llevamos. Ando aquí mirando las colchas amigos. Miren esta qué bonita está. Se ve fresca ¿verdad? Me gustó. Me gustó el estampado. Nada más que miren. Venden a las fundas para las almohadas separado. No viene el paquete junto. Aquí tienen más estampados. También se ven bonitos estos. Pero me llamaron la atención estas blancas. Porque se parecen a mis cortinas. Miren. Más o menos el diseño de mi cama. Así de metal. Esta está en oferta. Miren. La tienen ahorita en 48.98. Casi casi 50 dólares. Ahí está amarilla. Miren cómo ven esta amarilla. Una vez yo compré una así. Y qué creen. Mejor la regresé. No me convenció el color. Me gustó cuando lo miré así. Pero ya una vez puesta en la cama. Como que no me convenció. Aquí tienen colores neutros. Un poquito más serios. Por acá tienen ya los juegos. Miren. Estas sí vienen completas. Estas sí vienen completas. Miren esta rosa. Qué bonita se ve también. Miren. Todas estas sábanas las tienen ahorita en oferta. También aquí en Target ponen muy buenas ofertas, amigos. Muy buenas ofertas. Hasta acá dejé el carrito, amigos. Todo por andar ahí en el chisme de las sábanas. Que no me puedo ir de Target sin echar un ojito, amigos. Porque aquí ponen cosas baratas y cosas bonitas. Miren. Cosas de tres dólares, de un dólar, de cinco dólares. Como estos maceteros están bonitos. Estos los tienen en cinco dólares. Y estas botellitas como para poner una florecita, me imagino yo, la tienen en un dólar. Están bonitos, miren. En miniatura y con buen diseño. Miren, estos son los letreros. Hola. Este espejo de madera lo tienen en cinco dólares. Uy, estos vasos están bonitos. Miren, este lo tienen en cinco dólares. Son de vidrio. Miren, estos cojines también están bonitos en cinco dólares. De este lado tienen puras cositas para los niños. Miren, pelotitas. Como ya se viene la temporada de la playa, ya empiezan a poner los sombreros. Estos los tienen a siete dólares. Están bonitos, miren. Oh, miren, aquí tienen las ramitas de naturaleza muerta. Estas las tienen a tres dólares cada ramita. Tres dólares, un dólar. Miren estas. Pero estas están buenas, amigos. Están de buena calidad. No están tan corrientitas. Miren. Las flores, qué bonitas. Estas en cuanto a tres dólares cada flor. Me vine a echar un ojito aquí a rosa, amigos. A ver qué tal están las colchas aquí. Esta amarillita está más bajita que la que tienen en Target. Esta tal vez sí me animaría a ponerla en mi cama. Está bonito el color. Esta tiene amarillo con gris. Miren, también está bonita. Miren, está verde. No es entre... Sí es verde, como azulada. No sé cómo se ve. Miren esta. Esta se ve acoginada. Miren qué bonita se ve puesta. Está bonita. A ver esta. Esta es floreadita, miren. Esta es como cuadrada, miren, de colores. Pero esta como que... Como que no, no me llama mucho la atención. Prefiero las de un solo color. Acá están las que están en paquetes, miren. Pero de estas casi no me gusta comprar, amigos. Casi no. Me llaman más la atención de aquellas. Pero no tienen muchos estampados. Ni tampoco mucha variedad de colores. Oh, qué bonitos estos cactus, miren. Qué bonitos. Estos están en 13 dólares. Pues no han puesto mucho. Yo creo que más al ratito. Ay, este sí está bien bonito. Miren, un macetero. Qué precio tiene. 7.99. No está caro, ¿verdad? Y está grandecito. No lo... Ah, está estrellado, miren. Uno. Entonces por eso lo tienen barato. Miren estos, amigos. Qué bonitos están. Estos en cuánto? 3.99. Miren, son cuántos? 2, 4, 6, 8. Son 8 por todos. Están bonitos, ¿verdad? Pero no, no van a quedar para la decoración de Naomi. Porque la flor que vamos a utilizar en la decoración de la fiesta va a ser el girasol. Y pues estas son como azucenas, creo. Miren las blusas estas, ¿dónde las dejaron? Estos tapetes para la cocina, miren. Aquí tienen estos. Estos creo que son más recomendables. Me compré al final una playera. Están poniendo ahorita bastantes playeras. Esta salió en 9.99 y tienen más económicas. Las tienen de 4.99 y de 5.99, pero esas no se las recomiendo. Que yo me compré un par y cuando las lavé, se encogieron y se pusieron bien feas. Yo creo que como son más económicas, son más corrientitas. Y esta pues se ve que es de mejor calidad la tela. Espero que sí. También me compré esta blusa. Me gustó bastante el terminado que tiene en la manga. Miren, miren qué bonito se ve. Y también lo tiene en la espalda. Miren, esta también me salió en 10 dólares. 10.99. Y pues eso fue todo lo que compré, amigos. Miren, miren, miren. Me compré un guacamole ahí en Target y lo voy a acompañar con mi kombucha. Me voy a tomar la de granada. Y ya ahorita que termine, yo creo que ya me voy a poner a hacer la comida. O no sé si hacerlos más al ratito, porque tengo ya frijoles, refritos. Y haré un arroz o no haré un arroz. Es que voy a hacer unos bistecs y aquí los tengo descongelando. Los voy a hacer, bueno, no sé también cómo los voy a hacer, si a la mexicana o en cebollados. Voy a ver ahorita cómo los preparo. Mientras me como mi guacamole, porque, ay, terminé con un hambre. Como en la mañana nada más me comí un pan tostado y un café. Entonces yo creo que es por eso que siento hambre. Aparte quiero hacer ejercicio, amigos, nada más que ya es tarde. Lo haré hasta el rato. Sí, porque ahorita pues lo que quiero es hacer la comida. ¿Qué pasó, Toby? ¿Qué pasó? Por ahí anda el peludo, miren. Ya escuchó que estoy abriendo aquí el paquete. Piensa que es para él. ¿Quieres una botana? ¿Quieres una botanita también tú? ¿Sí? Ah, no había saludado a los amigos. Ya se anda paseando con su cobija. Ven, te voy a dar una botanita también a ti. Ven, para que me acompañes. Vamos a darle una botana al peludo, miren. De pechuga de pollo con camote dulce. Espérame, espérame. Y tiene semillitas de pipián. Ay, no puedo. A ver, déjenme acomodar aquí la cámara para darle al todito su botana. ¿Tienes hambre? ¿Quieres una botanita? A ver, déjame abrir aquí el paquete. Espérame, espérame, espérame. Espérame. Miren, miren qué bien portado perrito. Siéntate, Toby. Siéntate. ¡Ay, qué obediente! Siéntate. Acá, acá, acá. Siéntate, siéntate. ¡Eso! ¡Ay! Hasta el dedo te ibas a llevar, Toby. Te gustan bastante. De esto nada más le puedo dar dos al día. No se le puede dar más. Entonces, esto lo compré ahí en Walmart. Ay, me están entrando unos mensajes. Pues siempre me decidí por cocinar mis bisteces a la mexicana, amigos. Miren, ya aquí tengo el jitomate, la cebolla, el chile. Le puse a los bisteces tantita pimienta y tantita sal. Y pues ya los puse según yo a freír. Pero miren cuánto jugo soltaron. Pensaba quitárselo. Pero decidí mejor que se cozan tantito en su jugo. Ya una vez que se consume y que se empiecen a dorar, entonces los empiezo a cocinar. Ya los frijoles ya hirvieron. Ya les apagué. Y pues en lo que se cocen tantito mis bisteces, voy a hacer un flan. Miren, aquí tengo ya lo que es la leche condensada, la leche evaporada, la media crema, la vainilla. Yo le pongo dos huevos y tres claras de huevo que ya la tengo aquí. El horno ya lo estoy precalentando. Lo tengo a 350 grados. Y lo voy a hacer a baño María. De hecho aquí tengo la charola ya con agua. Ahorita solamente lo que voy a hacer es licuar todo. Todos los ingredientes. Oigan, esta leche a mi papá le encanta comerla con melón. Me acuerdo cuando estaba yo chiquilla que él compraba melón maduro. Lo picaba así en rebanadas y le agregaba esta leche en la lechera y le encantaba. Pero yo sentía que era como que muy dulce porque el melón pues de por sí es dulce. Y luego la lechera está rica pero está súper dulce. Y no como que me empalagaba, no la soportaba. Pero a mi papá le encanta así el melón con leche lechera. Y esta es media crema. Esta no es la dulcecita, esta es pues crema. Esta es la leche evaporada. Vamos a enjuagar la cuchara. Así. Vainilla es al gusto. Un chorrito. A mí me gusta ponerle suficiente porque la verdad me encanta. Me encanta la vainilla. Y dos huevitos enteros. Esta está el otro. Y aquí vamos a agregar las tres claras. Esta ya las había apartado para no batallar a la hora de agregar todo ahí a la licuadora. Bueno, me lavo aquí las manos, me seco. Y ahorita pues nada más vamos a licuar todo. Ay, yo pensé que le había agregado mucha agua pero creo que está bien así. Aquí se le puede agregar tantita miel, miel de esa de panqueques. Pero yo no le agrego porque siento que ya está dulce y si le agrego más miel como que queda un poquito más dulce. Pero si ustedes gustan pueden agregarle miel. También pueden derretir azúcar y agregarle la mielecita. Y también queda muy rico. Miren, ahí está. Exactito la medida. Y ahora sí ya lo vamos a meter al horno. Lo vamos a dejar como por unos, qué sé, de unos 30 minutos. A veces salen 25 porque ahorita el horno calienta súper bien. El otro que tenía ya no me calentaba tan bien pero este está en su punto. Miren, a los bistecs ya se les consumió el jugo. Y ahorita aquí le voy a agregar la cebolla y el chile. Vamos a cubrir tantito la olla para que chupen un poquito el sabor de la cebolla. Mmm, huele riquísimo. Ya le dejé la cebolla más o menos como, qué sé, unos 3 minutos. Ahora le voy a agregar el jitomate así en rodajas. No hay problema. Ahorita que se cosa esto se va a batir. Ya nada más que hay que bajarle al fuego para que no se nos vaya, para que no se nos vaya a arrebatar nuestro bistec. Más o menos lo dejé al fuego, qué será, 3, 4 minutos. Y miren ya cómo está el jitomate. Y hace este ratito que lavé los baños, no lavé las puertas del shower por el lado de adentro. Bueno, lo hice a propósito porque ahorita que me bañe quiero tallarlas. Aquí tengo mi traste, mi estropajo. Voy a ir por tantito bicarbonato y tantito jabón para darle una buena talladita. Las limpié por el lado de afuera pero no las quise tallar por dentro porque cuando me baño siento que se me hace más fácil. Y así aunque me moje, pues como ya estoy ahí adentro bañándome, entonces aprovecho y le doy una buena tallada. Ay, me están llamando. ¿Dónde me dejé el teléfono? Miren, es mi esposo, amigos. Preciosa. ¿Qué pasa, amor? ¿Dónde anda? Ya voy, ya. Me vuela la greña por llegar. Me imagino que te vuela la greña. Ven que ya les viene volando la greña a mi esposo, amigos. Ya viene, gracias a Dios. Viene bien y viene hambriento. Así que me voy a apurar. Me voy a meter ya a bañar porque, bueno, no sé. Creo que mejor lo espero porque ya viene aquí cerca y como me voy a poner a tallar el baño, sí, mejor lo voy a esperar. Pero como quiera, pues ya hasta aquí les voy a dejar el video, amigos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro día más. No olviden visitarme por Instagram, por allá los espero. No olviden dejarme su like, su comentario. Y pues muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño, por todo su amor. Yo también los amo mucho, mucho, mucho. Así que nos miramos muy pronto, amigos. Pasen buenas. ¡Gracias! ¡Gracias!